el nuevo hombre la cena gracias a quien y en mario alejandre alejandre alcazar la casa de la casa mario alejandre alcazar y no sé por qué seguro y después no sé qué significa pero nos dejaron $100 para que comiéramos aquí en Atán porque estábamos lavando carros esos días sí estábamos lavando todo un gringo con un gringo y un chapín era sangre morenita le dice a quién era un gringo y un chapín no ellos eran sangre morenita le dice no pero es que si hay un grupo que se llama sangre moreno no no existe que era saboreño cumpleas como yo me vine para el canal se deshice jajajaja ahora se llama nueva sangre pero si existe todavía como yo el dueño del grupo por eso me pude entonces hicieron otro y yo no pero si había un grupo que llamaba sangre morena que va a unir a la tatiana en el grupo alcohólico armónimo jajajaja jajaja 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 romandro que lindo jajaja 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 si les gustan pues ya te seguía vos jajajaja jajaja que lindo por todos lados nacional internacional pero ya que le entre armando a esa porque la que el síndrome a toquete a la otra de treno no uno aquí está revuelta pues sí entonces te casas de no te casas de casarse va que fotos de boda y todo como fue la cosa de que se había borrado todo eso porque tenía alguien que ya te tenía así como va a creer que me van a poder mandar 15 hombres 15 15 más 12 pero aquí puro rumores que te casas era hombre sí y no te funciona para que está bien esa relación que yo te voy a decir una cosa aquí ningún hombre fiel porque armando a mí me escribí algo nuevo algo nuevo pero ahí no se ofende pero así porque nomás está el del pelón de la troca y al otro le andas dando celos por aquí por allá maltratando de todo nomás se va el pelón de regreso para estados unidos hay a mi cara de rata te amo el de quitar y como sabes que le está haciendo qué culpa que viste y aquí está pues yo se lee que anda hija y pero por qué yo pensé que yo pensé que había ido y se le había destapado pero escuchar todavía no escuchar ahora le estaba diciendo le estaba diciendo no me acuerdo que va y se pone y por qué te ponen así voy a escuchar a mi mano le digo yo y se pone por otro lado que mire mi mano veis y sólo con este le escuché y hoy andando bien hombre también así como cuando la normales a la voz de cita de hombre no no es la voy a los distintos jajaja mire carefeto le dijo entonces está a ti que te vas a ir a trabajar pero con la norma con la alejandra o con mire hoy lo piensa hoy lo piensa por qué a ti voy a pensar porque sabes no tener defensa ya ya para en el tiempo tenía tenía defensa como alejándonos de la levia va a creer y siempre escucha está por acá entonces agradezcamos le a mario alcazar porque él como fue la historia de sí llegaron a la sede de trabajo estamos todos chiquitos y mojaditos para esto se vino y llegaron nosotros saludamos y es bien contento por ciento sí son bien chiquitos a toda la familia que sólo el chile nos representaba entonces el mundo del corazón como cuando la cubana pero como vino mi mano no se pudo contener no recibió entonces vos fuiste con razón que estaba diciendo hay 100 dólares que yo porque desde hace tiempo quería ir a taco ahí cuando me atacó cuando me atacó y ahora que la corte de la mea corte entonces lo cual es la correa de la crema de la copa para que no las compré a creer ya ni hay va que creo que no hay no ya no hay ya no hay para entonces gracias a mario alcazar porque nos va a invitar a una escena en atacó muchas gracias gracias mario como se lo ha pasado del maravilla pero como no así yo creo que yo creo que ya ni va a dormir ahora y por cierto va a dormir con el diablito como hacer ahora o con el pico pico mire el pico ya ya está ya ya está ya que va a quedarse dormir como dice y si van a tati como hace con los dos con la plaga ahora te falta tu turno ahí está marlos vaya marlos yo siento que ella con mi mamá hicieran cortos sería una explosión el dúo dinámico se llamaría el diablo sabe arranque arranque la tope le arranque la no hay que si sería sería explosión nosotros la regamos ahorita estoy teniendo cuenta de algo cuando la avi y la avi andaba ronca esto le deberíamos haber comprado y que así no es cierto yo le quería decir eso a mario porque porque gracias mario ah yo pensé que este mario como no tengo decirle mario bueno aparte de venir a aquí gracias a mario también veníamos por despedirnos de la familia gómez así que ya prácticamente se van en un par de días si todavía no falta mañana van a salir a tiempo de ver el aniversario ahí la vamos a pasar bien mañana pero directa la cámara y no te ha salido ningún ningún trigo ya pues la verdad no nada también ahora agarra aquí los dos estamos salados porque por lo dicho tampoco ha agarrado algo jajaja jajaja quien dice vamos a tener los bichos de la casa jajaja también para la familia gómez jajaja 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 pidiéndolo es que yo 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 me quedé así traumado desde que la avisaba así toda ronca jajaja yo le escribí a las cartitas para que lo enseñará yo voy a extrañarlos a todos puedes enseñ markers også a your jajaja la ayuda día no jajaja Se me guinda casi. Porque él puede quedar, o sea, me puede dejar hasta dormir de día en el cocina. ¡No! ¡Hombre! ¿Con qué? ¿Con el ejercicio? ¿Con el masaje? No, es con el masaje. ¿Dónde está haciendo masaje? El guinda no se me está. ¡Ah, bueno! ¡Qué frío! ¿Una sonrisa por la cámara, Felipe? ¡Qué bonito! ¿Por qué le voy a llegar a quitar también? ¡Ah, Felipe! ¿Felipe, la Nayeli quiere masaje? ¡Vaya, Andy, bajalo! ¡Vaya a pasar! ¡Next, next! ¡Next! Pero yo quiero estar acostada y que él me haga. ¡Aaah! ¡En la espalda! Por sí, por la espalda. Y mire, yo aquí y él me jala. Es que el lipe es agresivo. ¡Múrate, pues! Es que voy a darle. El lipe va a lo que va. El lipe es agresivo. ¡Ah, sí, me lo puede! ¡Aprovecha, viejo! ¡Lipe, aprovecha! Ahora es tu momento de fama. El lipe pusieron puesta de masaje. ¡Move las manos! El lipe está bien cotizado hasta el ataque y lo está vigiando ya. ¡Ah, es que el masaje de la espalda va! Bueno, entonces, chicos, aquí llegamos. ¡Gracias a Mario de nuevo! ¡Gracias a Mario! ¡Feliz viaje también a la familia Gómez! ¡Mañana vamos a estar todavía el último día, así que ya nos faltan! ¡Muchas gracias! ¡No se vayan! ¡Gracias! ¡Tomamos a acción! ¡Tico! ¡Tenés dos mujeres que complacer ahora, papá! ¡No aguanta! ¡Ay, mamita, usted no sabe con lo que se crea! ¡Uuuuuh! ¡La paga llama! Creo que usted no conoce esta piecita. ¡Esos momentos! ¡Hector lo conoce! ¡No hay un caballo en mi embajado! ¡Ay, Dios! ¡Ve a tu hijo controlado! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Los cuarentones como ya! Es que yo no lo crié, yo no lo crié. ¡No, no! ¡Esto hay que ayudarle! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale a estos tejitos! ¡Tiene ganas para el rey! ¡Vaya! ¡Vaya, Lipe! ¡No, oiga! ¡No te pongas así, Mene! ¡No, hombre! ¡Esta es la espalda! ¡Y la Angie ya está brava! ¡Mira! ¡Porque está con la... ¡Con la Nayeli! ¡Ya le vi a reclamar la Angie! ¡La Angie está yendo en Maragona! ¡Y la Angie está yendo en Maragona! ¡Y la Felipe que le reclama! ¡Pues, entonces, nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Nos vemos mañana! ¡Así que descansen! ¡Por qué! ¡Vaya! ¡Ya me cuento el masaje yo! ¡Será un día muy, pero muy largo! ¡Igual que la noche! ¡Adiós, Plaga! ¡No! ¡Adiós, Fritores! ¡Adiós, Fritores! ¡Ellos se sienten parte de la Plaga! ¡Ah, ok! ¡Entonces, ¡Adiós, Plaga! ¡Adiós!